Hola amigos creativos, bienvenidos, yo soy Cristina y hoy reutilizo cáscaras de pistachos y palitos de bambú que me quedaron de reutilizar mis individuales de mesa. Con pistola de silicona pego un primer pistacho en la punta de la varita de bambú y con otra cáscarita cierro, luego continúo pegando otra más abrazando el pistacho completo pero que quede justo en la intercesión, continúo así, voy acomodando dándole tiempo a que la silicona enfríe para poder continuar con el que sigue hasta formar pequeñas flores o espigas como las quieras ver. ¡Gracias por ver el video! Para asegurarme de que no se vayan a despegar con el tiempo, le aplico barniz casero y además quedan con un hermoso brillo. Estas serán suficientes y para generar diferentes niveles, uní dos palitos y justo ahí hice otra flor. Y será una buena opción para mi botella forrada con este mismo material que ya te compartí, para cuando no tenga flores naturales. Espero te guste y lo pongas en práctica. ¡Chao!